Y la pasada semana la Concejalía de Urbanismo procedía a la pintura de los viales públicos de Aracena, concretamente trabajos de pintura de varios pasos de peatones, ordenación de aparcamientos en el Polideportivo Municipal, Centro de Salud y Calle Aníbal González. En total han sido 17 los pasos de peatones sobre los que se ha actuado, en su mayoría requiriendo solo un repaso de pintura, aunque en otros casos estableciendo pasos de cebra totalmente nuevos. Entre los nuevos, el creado en la calle Tenerías para comunicar el acceso principal al Polideportivo Municipal desde la salida de los almacenes municipales. Otros dos pasos peatonales nuevos corresponden a la zona del Centro de Salud, integrándose en la actuación más completa de ordenación de la zona, que además de los pasos de cebra ha incluido la pintura de los aparcamientos. Igualmente se ha realizado la ordenación de la calle Aníbal González, que incorpora otro nuevo paso de cebra y la pintura de los aparcamientos tras la reciente pavimentación de esta vía y remodelación de sus zonas verdes. En los trabajos realizados por una empresa especializada, se ha empleado un nuevo sistema de aplicación de la pintura en los pasos de cebra, por zapatón, con pintura bicomponente que implica mayor resistencia y poder antideslizante. Además, en las vías con empedrado tradicional se ha empleado pintura de unión que las hará más resistentes y duraderas. La detección de los pasos de peatones más necesitados de esta actuación ha venido facilitada por el informe emitido al respecto por la policía local y los avisos de los propios ciudadanos a través de la aplicación móvil Línea Verde.